Música ¿A dónde se iba a llamar? No sé, me iba a llamar ¿A quién me iba a llamar? ¿Vamos a tu casa ya? Entonces, ¿ves? ¿A qué extremo has llegado? ¿La abuela te dejaba también? ¿A mí? Sí, a ti, carajo Señorita, hay que ir a tu casa ya ¿Verdad? Señorita ¿Alguien te está llamando a que les cambies? Me llevo cuatrocientes, son dos cinco Y ya se uno más que los encontró La posición es que de ahí vamos a ¿Tú estás sobrando ahí? Sí, fue ella recién ha salido de trabajo Por eso en cuanto no sé cómo Le he visto también con mi amigo No sé qué está pasando en mi casa Como siempre en nuestro sereno de llanacancha, atentos para el apoyo a nuestros ciudadanos. En esta oportunidad hemos podido verificar el día de ayer a las 22.14 en el patrullaje a una fémina en total estado de ebriedad, durmiendo en la puerta de la discoteca de nombre Tucandela. Por lo que se procedió a apoyarla, despertarla, reanimarla en el momento y la señorita difícilmente recobró la conciencia. Se presume que habría salido de esta misma discoteca a tempranas horas, al cual luego de una diversión que ha tenido seguramente, esta señorita se habría quedado tirado en la puerta misma de esta discoteca. ¿Se descarta que haya sido dopada? ¿Solamente habría sido consumo de licor? Sí, por lo que la señorita, al recobrar la conciencia, confirmó que estaba con amigos muy tempranas horas bailando, divirtiéndose y que se habría pasado de copas. Eso manifestó ella en su sentido, al cual en el momento que ya le trasladábamos hacia su vivienda, apareció también otra amiga, el cual dijo ser la compañera de estudios y apoyó a que a esta señorita se le ponga a buen recaudo hasta su vivienda. ¡Suscríbete al canal!